Los proyectos que hay, el primero es el programa de territorios de vida y paz con prevención del delito, en donde hay un énfasis bastante particular en la prevención de poblaciones discriminadas y vulnerables y todas las poblaciones que están en riesgo de temas de criminalidad y violencia. Los proyectos asociados a este punto son los territorios de vida, la consolidación del plan cuadrantes al cual me voy a referir en un momento, la prevención de la vinculación y utilización de los adolescentes en actividades violentas y la ampliación del centro de atención especializada al menor infractor. Y luego hay un tema de seguridad vial que yo no veo que tiene que ver con este tema de programas de territorio de vida y paz, parece como que hubiera quedado en el lugar equivocado dentro de la presentación. Luego hay un programa de fortalecimiento a la seguridad que es básicamente de dotación de los sistemas de seguridad de la infraestructura, de transporte, tecnologías de información, logística, etc. Y dentro de este programa está la creación de la Secretaría de Seguridad y Convivencia Ciudadana. Los proyectos acá son la creación de esta Secretaría, la adquisición y dotación y sostenimiento de bienes y servicios para los temas de seguridad y el fortalecimiento del sistema integrado de seguridad de emergencias que planea la Alcaldía. ¿Cuáles son los comentarios que tengo? Todos los objetivos son muy loables, como decía Ana María. Sin embargo, las estrategias propuestas se quedan demasiado cortas en planes específicos y concretos que se puedan implementar en el corto plazo. Tan cortos se quedan que a veces parece que hubiera un completo desconocimiento de planes y estrategias que ya están en marcha y que no aparecen o lo hacen de manera muy breve dentro del plan. Si algo es cierto en materia de seguridad es que frente a los fenómenos de criminalidad como los que ha habido el país y Bogotá no se puede improvisar, el gobierno de la capital no se puede equivocar en materia de seguridad y es urgente que la mencionada Secretaría de Convivencia y Seguridad empiece a mostrar rápido planes concretos de acción. El tercer comentario tiene que ver con el plan cuadrantes. El plan es demasiado tímido en el apoyo que le va a dar al plan cuadrantes. El gobierno se debe tomar mucho más en serio el apoyo a este plan y esta estrategia, el plan cuadrantes, que es una estrategia inicialmente implementada en ocho ciudades del país está dando resultados. De acuerdo a una evaluación que estamos haciendo con la Fundación Idas para la Paz y la Universidad de los Andes los resultados son bastante positivos, especialmente en zonas de la ciudad con altos niveles de delincuencia. Es decir, el plan ha sido exitoso en reducir las tasas de violencia en aquellos focos donde ha habido históricamente altas tasas de criminalidad. Otro componente adicional que encuadra muy bien con el plan de desarrollo es que el plan cuadrantes ha acercado a la policía, a la comunidad. Cuando el general León, hoy subdirector de la Policía Nacional, primero me habló del plan cuadrantes, me decía, mire, un hecho estilizado es que en las encuestas que se le hacen al país sobre la percepción de la policía, el general Naranjo y el alto mando de la policía aparecen en el top de la distribución de percepciones de la ciudadanía y el policía de la calle aparece muy abajo. Este plan acerca a la policía de la comunidad, la comunidad sabe quién es el policía de su cuadrante, tiene el teléfono y esto ha ayudado mucho al apoyo de la ciudadanía en la prevención del crimen y las contravenciones. Entonces hay que apoyarlo mucho más vigorosamente y esto puede rendir frutos y ya está rindiendo frutos. Hay que ser mucho más estratégico en el apoyo al plan cuadrantes, se puede apoyar con mejores tecnologías, la ciudad debería dotar a las patrullas de sistemas de información mucho más sofisticados que para una ciudad de 7 millones de habitantes estamos muy atrás en eso y hay mucho espacio por hacer cosas. Cuarto, planes como las restricciones a la venta de licor, las restricciones a las horas de operación de establecimientos nocturnos, el llamado plan desarme, cerrar el campín, eso es un saludo a la bandera si no se hace bien hecho, la verdad eso es un saludo a la bandera. Pero más allá de esto el gobierno local no puede caer en ese populismo prohibitivo en el que han caído administraciones anteriores de empezar a prohibirlo todo para prevenir el crimen. Esto viola libertades individuales y tiene grandes costos sociales que se justificarían si esos programas redujeran el crimen. Pero si la evidencia nos muestra algo es que eso no reduce el crimen. Lo que hay que enfrentar es el mismo riesgo que ha caído Colombia, de juzgar a los criminales por narcotraficantes y no por homicidas. Acá lo que hay que prohibir es la violencia, no la rumba y los partidos de fútbol y las reuniones de grupos, lo que hay que castigar de manera clara es la violencia que se genera, que se puede llegar a generar producto de esas actividades. Eso es todo, no quiero quitarles más tiempo porque ya estamos bastante cortos de tiempo. Gracias. 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 Gracias.